Es una de las partes de las playas que serán protegidas por las autoridades dentro de un programa en los próximos días, donde establecerán delimitaciones para que las embarcaciones acuáticas anden lejos de los bañistas. El turista alemán fue herido mientras buceaba en el área de playa de Boca Chica, donde fue herido de gravedad estando en el perímetro de botes. Lo preocupante es que los dueños de botes y lanchas aprovechan el descuido de las autoridades, violentan las normas establecidas, navegando en el área destinada a los bañistas y desechando el canal destinado a su tránsito, señalado por pilotes. El jefe de Estado Mayor se empantalone y el jefe de Politur, y haga una división entre las naves acuáticas y la zona de bañita, como la parte oeste de la Matica, con rumbo a la isla de Pino y al puerto, por ahí pueden todas esas naves hacer sus excursiones, Esto mueve a la preocupación de la Armada Dominicana que en los próximos días iniciará un plan junto a Turismo para evitarse viole el perímetro del bañista. Una vez viole en el canal de navegación establecido, pues la primera sanción es una advertencia. Luego de esta sanción de tres meses, una vez vuelve a ser reincorrente en la falta, pues entonces la sanción es un poquito más severa y puede conllevar hasta la cancelación de la matrícula de la embarcación. Pero la realidad de estos organismos es que trabajan con uñas y dientes y afirman harán cumplir la ley para quienes, al igual que el capitán de esta embarcación, violan el área de seguridad de quienes deciden disfrutar de esta playa. Vamos a iniciar ya con la batimetría, que como dije anteriormente, no es más que medir la profundidad de las aguas para poder establecer las áreas de navegación y las áreas de bañistas. Y una vez ya tengamos la batimetría, entonces iniciamos con la colocación de las boyas y la delimitación de las áreas para bañistas, fundeos y navegación. Aunque fue reciente el cambio del encargado del CESTUR en la zona, se anuncia que en los próximos días el organismo prevé una reunión con los sectores involucrados para dejar en claro la división de áreas y la desintoxicación visual de quien quiere disfrutar de un buen baño en Boca Chica. Este accidente indiscutiblemente activó la coordinación entre la Armada Dominicana, el Ministerio de Turismo y el CESTUR, donde juntos estarán haciendo estas coordinaciones para evitar que casos como este, no solamente a turistas sino también a dominicanos, vuelva a pasar en esta playa de Boca Chica. Es todo por el momento, ahora retorno contigo al Centro de Noticias.